La tuberculosis es una importante causa de mortalidad en los niños. Un seguimiento de contacto familiar y una gestión afectiva de la enfermedad pueden identificar a los niños en riesgo de padecerla, los cuales se beneficiarán de estrategias preventivas. Tema que platicamos con nuestro especialista invitado en Vos es niños. Lunes, 13 horas. El canal de Morelos.